Podéis bailar, hacer palmas, reír, cantar y llorar, pero felices, ¿eh? Serguense a mi mesa, por favor, les quiero confinarme mi alegría. Serguense a mi mesa, por favor, les quiero confinarme mi alegría. Serguense a mi mesa, por favor, les quiero confinarme mi alegría. Serguense a mi mesa, por favor, les quiero confinarme mi alegría. Serguense a mi mesa, por favor, les quiero confinarme mi alegría. Serguense a mi mesa, por favor, les quiero confinarme mi alegría. Serguense a mi mesa, por favor, les quiero confinarme mi alegría. Serguense a mi mesa, por favor, les quiero confinarme mi alegría. Serguense a mi mesa, por favor, les quiero confinarme mi alegría. Serguense a mi mesa, por favor, les quiero confinarme mi alegría. Serguense a mi mesa, por favor, les quiero confinarme mi alegría. Serguense a mi mesa, por favor, les quiero confinarme mi alegría. Serguense a mi mesa, por favor, les quiero confinarme mi alegría. Esta noche no voy a perderte, esta noche que más guía de veras. Qué difícil sin tener que dejarte, sin que sienta que ya no me quieras. Nada me ha enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraño, y a llorar por los mismos errores. Todas las botellas con un libro, y en el último trago nos vamos. Católica Frustella Y en el último trago aبرino Adviento Ay, que becas. Yo sé bien que esto no te muera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Y una piedra en el camino, enseñó que mi destino era rodar y rodar. Pues me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Voy a cantarles un corrido muy inventado. Lo que ha pasado aquí en la sierra de la flor. La triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, palandero y jugador. ¡Aplausos! 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 Cuando lejos me encuentres de mí, cuando quieras que si me llamo un tiempo, no hallarás un recuerdo de mí. Y tendrás más amores conmigo. ¡Aplausos! Aplausos! Por inquietos teferao, que no volveré, aunque me ame de la sostenibilidad. Si una vez, o rindos, o podrá verme, un día de mi alma estará despedida. No volveré, te lo juro por Dios que venía, En tu oído, llorando de rabia, no volveré, no volveré. No hay golpe más mortal para los hombres, que ya me desprecio deshacer. Amigo, voy a dar tu buen consejo, si quieres disfrutar, es un placer. Consigue una pistola, si es que quieres, o cómprate una vaga, si te tienes. Y vuélvele amante de mujeres. Amadas con una exorgenosis de ternura, asfixiadas con presas y dulzuras. Amadas con flores, con canciones, no le falles. Que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Amadas con una exorgenosis de ternura, asfixiadas con presas. Amadas con una exorgenosis de ternura, asfixiadas con presas. Amadas con una exorgenosis de ternura, asfixiadas con presas. Amadas con una exorgenosis de ternura, asfixiadas con presas. Amadas con una exorgenosis de ternura, asfixiadas con presas. Amadas con una exorgenosis de ternura, asfixiadas con presas. ¡Vamos! 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 Me cansé de robarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Y ya Ya no quiso escucharme Sus labios se abrieron Fue para decirle Y yo no te quiero Dios es fin que mi vida Se servía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Y se hallaba el olvido Agradecido a Jalisco De aquellos mariachis Y la que te pida Me hicieron llorar Y los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Me hicieron una guerra del pueblo Que los que esperan No cuenten las horas Y que los que matan Se mueran de miedo Que el fin de la noche Que el fin de la noche Te pide bailando Que el escenario Te pide a las planas Que nunca sepan Ni cómo ni cuándo Ni recoplar Ni ayer ni ayer Que el corazón Que el corazón No se pase de moda Que los otoños Te doren la piel Que cada noche Sea noche de moda Que no se ponga La luna de miel Que todas las noches Sea noche de moda Que todas las lunas Sea luna de miel Que las verdades Que las mentiras Parezcan mentiras Que no te ve La razón lo suspeca Que te aproveche Miran lo que digas Que no se ocupe De piel de zamparo Que la cena Sea tu última cena Que ser valiente No salga en la cara Y que ser cobarde No valga la pena Que no te compre Por menos de nada Que no te venda Amor sin espina Que no te duerman Con cuentos reales Y que no te pierdes La madre Que el corazón No se pase de moda Que los otoños Que los otoños Que no ven la piel Que cada noche Sea noche de moda Que no se ponga La luna de miel Que todos los otoños Cuando yo me muera No quiero piores Hagan una fiesta Con pobres y flores Que se sirva vino Y que traiga mariachis Para que me cante Las buenas canciones Cuando yo me muera Me lleven al cerro Para que me bebe Al peden ensino En lugar de caja Pónganme un pedate Y en lugar de velas Botellas de vino Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo eso fue A mi manera Tal vez lloré Tal vez lloré Tal vez lloré Tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré Tal vez lloré Tal vez lloré Puedo seguir Hasta el final A mi manera Tal vez lloré Tal vez lloré Tal vez lloré También lloré Cuando yo más Me divertía Tal vez lloré Tal vez lloré Cuando yo más Me divertía No comprendía No comprendía No comprendía Y hoy sé Que Él me fui Y que abrón de Ser como era Si bien Si bien Revivir A mi manera Será Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Puedo seguir Puedo seguir Y a casa Cuando de pronto Mi luz se va No lo dudé Así de frío En el interior En el interior Me pareció Como si de repente Fuera otro país Aquella fende Aquella música Nueva para mí Y un hombre mío Sé que se ator Me hace ahora Dicen que la distancia no se ha dormido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivón De los caprichos de tu corazón Tú supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Hoy entraste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi raya se viste de amargura Porque tu marca tiene que partir A cruzar a otras mares de locura Cuidarte en un naufrague en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Hoy te sientas cansada de matar Y un santillón de ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Y ande de manito Oh, guau, guau, guau Oh, my! Me cansé de robarle Me cansé de decirle Que yo sin ella les pena muero ¡Gracias!